¡Hola! Yo soy Chavo y Trago, tu chica ideal. Bueno, todo mundo conoce este producto. La Coca-Cola. ¡Ajá! Y no, no lo estoy haciendo publicidad. Pero ¿cuántas cosas no nos han dicho sobre esto? ¿Qué es muy mala? ¿Qué no es tan mala? ¿Qué sabe muy rico? ¿Qué hay live y qué hay muy natural? Porque hay una verde, creo. ¿Sí? O sea, mil cosas. Entonces yo me di a la tarea de investigar más sobre esto y ver qué contiene esta coca. Y decirles qué tan bueno o qué tan malo es. La Coca-Cola contiene carbonato. El carbonato es el responsable de hacer a la coca burbujeante. Y cuando la sirves, salga espuma y se saca de tu vaso. Ok, eso es el carbonato. Pero en tu cuerpo es muy irritante. Entonces tu cuerpo para nivelar esa irritación o alivianarla, utiliza el calcio que hay en tu sangre. Y como es tanta la cantidad de carbonato, tu sangre se queda con un nivel muy, muy, muy bajo de calcio. Por lo tanto, tu cuerpo necesita recuperar ese calcio. Bueno, tu sangre necesita recuperar ese calcio y lo absorbe de los huesos. Por lo tanto, esto te hace propenso a tener osteoporosis. También contiene ácido fosfórico. El ácido fosfórico es una sustancia que ayuda a la coca a que se mantenga más tiempo. Coca, o sea, que dure más tiempo para que tú te la puedas tomar. Pero en tu cuerpo desmineraliza los huesos y los dientes. Y como todos ya saben, la Coca-Cola contiene mucho, 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 mucho azúcar. Por cada vaso de Coca-Cola que tú te tomas, estás consumiendo 10 cucharadas de azúcar. El exceso de azúcar hace que tu sistema inmunológico baje sus defensas, pierdes la elasticidad y funcionamiento de los tejidos. También se ha relacionado con el desarrollo del cáncer en pulmones, ovarios, pecho, páncreas, vesícula biliar, tracto biliar, recto, pulmones. ¿Qué es? Próstata y estómago. También te debilita la vista, te hace tener un envejecimiento prematuro, obesidad, diabetes y Alzheimer. También contiene aspartame, que es el sustituto de azúcar que se usa en las versiones de Coca-Lite. Y cuando llega a temperaturas muy altas, se descompone en metanol y fenilalanina. El metanol causa la destrucción del nervio óptico y por lo tanto te provoca una ceguera irreversible. El envenenamiento por aspartame tiene síntomas como pérdida de la memoria, dolores de cabeza, mareos, náuseas, palpitaciones, irritabilidad, aumento de peso, ansiedad, visión borrosa, desmayos, dolor de las articulaciones, depresión, infertilidad y pérdida de la audición. Entre muchas otras más. El aspartame también provoca tumores cerebrales, esclerosis múltiple, epilepsia, fórmula crónica, Alzheimer, diabetes, deficiencia mental y tuberculosis. El color caramelo E150D es una sustancia altamente cancerígena. La cantidad tolerable de esta sustancia son 16 microgramos en un adulto, pero en tan solo una lata hay 130 microgramos, o sea, más del 800%. También contiene cafeína, que es un estimulante nervioso y un diurético. Esto te puede ayudar de momento como cuando te sientes dormido y te despierte, pero aún así tiene consecuencias muy, muy negativas. Los efectos secundarios del consumo de la cafeína son Dolores de cabeza, náuseas, vómito, depresión, úlceras gástricas, osteoporosis. Bueno, yo no estoy aquí para decirles qué tan bueno o qué tan malo es consumir este producto. Yo les dije todo lo que contenía y las consecuencias de estas sustancias. Está en tus manos si quieres seguir tomándola o no. Y no solo hablo de la Coca-Cola, también hablo del Sprite, de la manzanita, de todos los refrescos. Todos, en verdad. Así es que tú decide si lo sigues tomando o no. En fin, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Si les gustó, denle a ito, clic arriba, suscríbanse, compártanlo. Bueno, y como ya saben, aquí les voy a la canción sexy de la semana. Le dan click y los lleva al video. Y también les quiero recomendar el canal de mi amigo Oslac, de actividad paranormal. Este va a sacar de dudas de cualquier mito. Vean, su canal tiene videos de miedo muy interesantes. Y díganle qué onda mi parte va. Y se suscriban a su canal. ¡Saludos, time! Ahora sí puedo gritar porque ya no estoy tan... No, de hecho yo estoy enferma y estoy al 100. Les quiero mandar un saludo a... David Velasco, a Kevin Chávez, A Wilmer Valda, a Memo Blightgold, Blightgold, creo que así se pronuncia. A Wilmer Marín, a Emanuel Luis Pascual y a todos, a todos los que me ven. En verdad, muchísimas gracias por ver mis videos. Los adoro demasiado. Gracias por todo el apoyo que me están dando. Les mando un beso enorme, enorme, enorme y muchísima buena vibra. Hace poquito uno de ustedes me reclamó que por qué ya no me muerdo el labio, como lo hacía en otros videos, que era de... Ajá. Bueno, pues es que unas de mis suscriptoras me dijeron que no me veía bien haciéndolo, que me veía un poco como... Que no se me veía bien, ¿sabes? Entonces, pues la verdad yo leo todos sus comentarios y lo que no les gusta trato de cambiarlo, o sea, para que todos me puedan ver y no tengan algo malo que decir de mí, ¿saben? Entonces, por eso ya lo dejé de hacer y pues ahora me reclaman que ya no lo hago y pues ya no sé qué hacer, o sea, ¿quieren que me siga muriendo el labio o no? Es una pregunta medio rara, pero pues me importa saber qué piensan ustedes, ¿saben? Los amo mucho. Bye. Que es muy dañino... El ácido fosfórico es el que es una sustancia... El exceso de azúcar inhibe tu... El exceso de... Se descompone en... Fenilalan... Fenilalanina... Fenilalanina... Se descompone en metanol y fenilalanina... Felina... Depresión, infertibilidad, infertibilidad... Tumores cerebrales, epilepsia... Oh my God. Son muchas infernidades. La cantidad... La cantidad tolerable... La cantidad tolerable... Tolerable... La cantidad tolerable... Tolerable... Oh my God. Oh, y los perros. Oh, me he equivocado muchas veces esta vez. Agradecimientos a la luz...